El pueblo de España comenta los acontecimientos Escuchemos al pueblo Hoy fusilan un soldado y ahora el padre es infelice Aunque diga algún malvado que él está bien enfeado Hombre mira lo que dice Vísperas a la oración Hoy en Don Juan de Alarcón Villancicos y completas en Atocha y Recoleto Sermón y cuarenta horas hay en las comendadoras Y alumbrado en letanía mañana en Santa María Indulgencias y plenarias en las monjas trinitarias Surriagazos a las tres bóvedas de San Ginés María que pasa gente no dame un beso indecente Detener hombres injustos vuestro paso temerario Y pulgar los malos gustos Al pie del confesionario Al pie del confesionario Al ajú, pan de higo, torrado y pasa Confección de cestas Cañamones, octado y castañas Miel y castañas Boyos de leche Torreno y rosolí Buenas cabezas Compra la pieza Comprar pieza Comprar pieza que doy casi de balde, toda la cesta, que doy casi de balde, toda la cesta, compra la pieza, compra la pieza, compra la pieza, que doy casi de balde, toda la cesta, que doy casi de balde todas las cestas. En Santiago y los Servitas hay mañana jubileo. Vete al pobre peregrino que viene de Palestina con tres meses de camino y ve la huella divina de Cristo el monte Olivetén. Solo hay un mundo, siete, y la traigo a mi país solo por cumplir un voto y besar que es el devoto por cuatro maraves diez. Dios le ayuda al buen santero, tome un cuarto por besar. Dios le ayuda al buen santero, tome un cuarto por besar. La limona solo quiero para poder alumbrar al bendito sanantero, sanantero. al bendito sanantero, al bendito sanantero. Dios, Dios, el cielo le las dará, Dios al cielo le las dará. Gracias, pueblo.